Samsung trae España el Galaxy S21 Ultra, su nuevo book insignia que aspira a convertirse en uno de los teléfonos del año. Un dispositivo que destaca por la calidad de sus cámaras, su gran pantalla y que lo tiene todo para convertirse en la referencia de los móviles Android. El S21 Ultra es el teléfono más completo de la nueva serie y está fabricado en un plástico con un pulido mate que hace que se sienta agradable en mano. Este gama alta adopta un diseño más llamativo en el que el módulo de la cámara trasera se integra a la perfección en el marco metálico. El S21 Ultra es un teléfono grande y parte de culpa la tiene su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas, un panel que ofrece un brillo muy alto incluso en exteriores y que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz de borde a borde, unas curvas mínimas en los lados y un agujero en la zona central superior para la cámara de 40 megapíxeles. En la zona posterior, Terminal presenta un total de 4 cámaras, un sensor principal de 108 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos teleobjetivos ambos con sensores de 10 megapíxeles, uno con zoom óptico de 10 aumentos y otro con zoom de 3 aumentos. Además, la función zoom híbrido de 100 aumentos es ahora más precisa. El S21 Ultra estrena el nuevo procesador Equinux 2100 que rinde realmente bien y que en este caso viene acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno y por primera vez en la serie se prescinde del microSD. Sin embargo, no hay problemas a la hora de ejecutar un juego exigente o al abrir varias aplicaciones a la vez. Con Android 11 de serie y una potente batería con carga inalámbrica y rápida, el dispositivo ofrece una autonomía que da para algo más de un día. Por otro lado, el S21 Ultra también pasa a la historia a convertirse en el primer teléfono de la familia Galaxy S en ser compatible con el S Pen, el lápiz inteligente de la firma. En líneas generales, es un móvil muy completo que ofrece un desempeño y una experiencia de uso sobresaliente. Con el S21 Ultra, Samsung ha creado un teléfono con aspiraciones a rellenar en la gama alta, con un apartado fotográfico de primer nivel, potencia y una gran pantalla.